Adolfo Bastías, oficial cuarto de la Corte de Apelaciones de Santiago, es el autor del libro Aprendiz de Soñador, una obra literaria que reúne una serie de poemas sobre el sentir de la vida humana, visto desde la perspectiva de lo cotidiano. El oficial cuarto de la Secretaría Especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bastías, editó su primer poemario individual, titulado Aprendiz de Soñador. La obra reúne 76 poemas, gestados desde la década de los 90, sobre temas sociales, políticos, existenciales y la cotidiana materialidad del ser humano. El escribir poesía es una herramienta bastante transversal, que a uno le permite abordar temas de la distinta naturaleza, incluso le permite ser lúdico. Hay poemas donde uno simplemente con un poco de humor hace de algo trivial, algo que es más atractivo. Luego de asistir a un taller literario en el Centro Cultural La Barraca, recibió el apoyo necesario para reunir todas sus creaciones en este libro, que fue presentado por la Sociedad de Escritores de Chile. Un grupo de estudiantes de tercero medio del Liceo San Felipe Benicio de Coyaique visitó el primer juzgado de letras de la ciudad, donde fueron recibidos por funcionarios y la magistrada Delia Iyesca. Los alumnos del Plan Humanista participaron de una charla sobre la estructura y funciones del Poder Judicial, el trabajo específico del Tribunal y los principales beneficios y cambios que traerá la próxima entrada en vigencia de la Ley 20.886, que instaura la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales. Se les dio a conocer en términos generales lo que significa este cambio de paradigma de una tramitación en el papel a una tramitación virtual. Me parece una idea súper buena porque en realidad lo que es el físico es una ocupación de espacio muy grande y bueno, mientras se pueda reducir eso, siempre va a ser un avance. El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, encabezó en la comuna de Alto Hospicio el Seminario de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables sobre el apartado Migrantes y Sujetos de Protección Internacional. La actividad, organizada por el Poder Judicial y la Universidad de Tarapacá, reunió a ministros, jueces, abogados, académicos, funcionarios y estudiantes interesados en conocer la aplicación del Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial y las 100 reglas de Brasilia a partir del aumento de la población migrante en la zona.